El Lídera acá, que es la vida del clima, ¿sí? ¿Dónde? Oñiga Lídera acá, oñiga, la única que me maté a los llaves. ¿Dónde está una coluna? Oñiga Lídera, oñiga Lídera acá. ¿Qué huevo a la cabuna? Oñiga, saca la baja, no, niña, no. No, yo, ni huevo, ni canto, me dejá para él. Y fue, oñiga, el capi la baja, oñiga Lídera acá. Lídera acá, oñiga, el capi la baja, ¿ya? ¿Qué huevo a la cabeza? ¿ answera una coluna, vagy, oñiga, la la le persuadía, oñiga, ¿de qué duele? ¿Quita con él? ¿Qué huevo a Gracias por ver el video. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.